Como que le puedo agarrar el golpe al escudito, recién sé cómo usarlo bien. Me prometí bien. Estoy con la caja y ya voy para ahí. No lo rompa, boludo. Yo no lo rompí ya por el solo. ¡Muy! Ahora que les cayó uno, ahí va. Ya no sé, les cayó uno. No, no, no. No, no hay ninguno. Entrando en el área. ¡Contacto! Ataque de racimo aliado en camino. Hay más gente que teníamos que matar. Bien hecho. Ahí no me gusta. Aquí no me gusta. Aquí no me gusta. ¡Contacto! Ahí no, ahí los tres. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí, ahí. Ahí está. 1st bridge no mira yo no se yo no se de este juego que se supone que se modifique para mi no es suficiente pero supongo que estabilizador ahora que hay uff estas amando por esa ventana espera en el techo ahora creo